Por la piel fría, si corte la pasó, Fabricio Altamirano, se viene, Fabricio Altamirano, Fabricio Altamirano, ahí viene Fabricio Altamirano, ahí viene Fabricio Altamirano y se la llevó. Se la llevó, se la llevó. Claro que se la llevó, se la llevó. Se la llevó, Fabricio Altamirano, se la llevó. Ahí viene Fabricio Altamirano, ahí viene Fabricio Altamirano, ahí viene Fabricio Altamirano. Y la dejó. Claro que sí, la dejó para otro, la dejó para Fabricio Altamirano. Ahí viene Fabricio Altamirano, le pone primera al caballo, le pone segunda, le pone tercera.